Pero amor, que te pintas de cualquier Y tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me encuentres ver Y no me niegues su cualidad Llena un poco de mi vida Llena un poco de tu ser Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre quedarás mi amor Siempre quedarás mi amor Para siempre así Y yo, y no pretendo ser Solo un momento en ti Yo te quiero tener Siempre junto a mí, mi amor Siempre junto a mí, mi amor Para siempre así Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre quedarás mi amor Siempre quedarás mi amor Para siempre así Para siempre así Soy eso que al final Siempre quedarás mi amor Amén Te veo nerviosa Amén Y que sientas con él Lo que en tus días tú sentías Conmigo Amén Amén Y que sientas con él Lo que en tus días tú sentías Conmigo Le dicen Pero no voy Conmigo Conmigo Te mesías Se llengan Y por la paz En caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Pero no duró Porque otras veces Te has llorado Con un beso Y llorado De alegría Y no de miedo Y duró Que te pases Igual con él Y casi todo Sabemos querer Sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es sufrir El que ama Pretende servir El que ama Su vida la da El que quiere Pretende vivir Nunca sufrir Nunca sufrir El que ama No puede vencer Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende olvidar Y nunca llorar Nunca llorar El que de pronto Suele amar El amor No conoce El fin Es que todos sabemos Querer Pero no Lo sabemos Amar Que mix Coño Y es la vida un libro Que no puedo ya ver Un idioma extraño Que no siempre Aprender Y naces preguntando Y te mueres Sin saber Para que has luchado Y que te mando a las Es la vida para alguno Un sueño pura Sin embargo Para otro Sin eternidad Siempre el más fuerte El que impone Su verdad Y siempre el más débil El que tiene Que callar Y callar Y no levantar La voz Me pregunta Lo que habla más tarde Si me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta Para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé Lo que puedo encontrar Al final ¿Hacia dónde debo ir? Y no levantar Y no levantar Y no levantar Y no levantar Esta vez para ser el mismo Ya me ha fijado Que no te busco Que pase el tiempo y no voy Por tu casa Que no me veo Con los hijos que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti Y por la escura fantasía Nuestro amor Y tus hijos que se moran Y todo el tiempo Y porque está la sensación Entre los dos Que es difícil que no vayas Entendernos Y porque es pura fantasía Nuestro amor Incusiones que se aportan Y todo el tiempo Y porque está la sensación Entre los dos Y todo el tiempo Y todo el tiempo Y todo el tiempo Y todo el tiempo Aunque tú no me quisieras Y eso era un poco Y un poquito más Y eso era un poco 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 Y eso era un poco